Muy buenos días compañeras y compañeros parlamentarios, a todas y a todos los presentes quienes nos ven a través de las redes sociales. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, mi nombre es Santiago Quiñones Dávila, represento el Distrito 5 y hoy vengo a exponer mi cuento que trata sobre la democracia y combate contra la corrupción, la democracia en la selva maya. Había una vez un lugar donde las ceibas susurraban secretos ancestrales y donde los cenotes contaban historias olvidadas, una tierra mágica en lo profundo de la selva maya, donde habitaban criaturas místicas, desde un sabio jaguar llamado Akho hasta un astuto kuatí conocido como Chichán. En medio de toda esta maravilla había un problema, acechaba la sombra de la corrupción, que había comenzado a extender sus garras sobre este antiguo reino. En el corazón de esta selva vivió una milenaria ceiba de nombre Yakche, guardiana de las leyes y las buenas costumbres en la selva maya. Era un árbol ancestral cuyas raíces se extendían tan profundamente como el tiempo mismo y cuyas ramas alcanzaban los cielos tejiendo una red de sabiduría sobre toda la tierra. Era la consejera de los animales y guardianes del hogar, quienes siempre buscaban el bienestar de su comunidad. Un día, mientras Yakche estaba en su siesta diaria, una sombra oscura se deslizó entre los árboles. Era una serpiente astuta llamada Kanek, que susurraba promesas de poder y riqueza. Aquellos que la escuchaban y se dejaban influenciar con su lengua venenosa, Kanek había seducido a algunos animales de la selva, corrompiéndolos con sus promesas engañosas, que quería reinar sobre la selva y que si ellos lo apoyaban les iba a prometer riquezas y poder. Yakche percibió el peligro que acechaba entre las sombras y convocó una asamblea de todos los seres de la selva, desde la noble águila hasta el pequeño colibrí, para discutir cómo enfrentar la corrupción que amenazaba su hogar. Los animales se reunieron a la orilla de la playa con sus aguas azul turquesa, cada uno con su propia opinión sobre cómo resolver el problema. La ardilla propuso esconder todos los almendros y distribuirlos equitativamente, mientras el tucán propuso establecer un sistema de vigilancia en la selva. Pero fue el sabio búho quien ofreció la solución más brillante, la democracia, y explicó con voz grave pero amigable. En una democracia, cada voz cuenta por igual. Todos los animales tendrán la oportunidad de elegir un líder que lo represente y defienda sus intereses. Todos los animales presentes asintieron con entusiasmo y aplaudieron emocionados por la idea de tener una voz en el destino de la selva. Organizaron elecciones donde cada criatura tendría el derecho a votar por el candidato que considera más digno y honesto. La campaña fue animada y llena de color y los candidatos que se postularon fueron Ajo, el jaguar, Chichán, el cuatí y Cecil, la moraraña, quienes previo al día de las elecciones tuvieron la oportunidad de expresar frente a toda la comunidad de la selva maya sus propuestas. Y esto fue lo que cada uno propuso para combatir a las malas intenciones de la serpiente canero. El primero en iniciar su discurso fue el jaguar, quien con su gran personalidad se dirigió a los animales diciendo, prometo proteger a todos los habitantes de esta selva con fuerza y valentía. Después le tocó al turno del Chichán, el cuatí, quien con su voz segura expresó, trabajaré incansablemente para garantizar que cada animal reciba su parte de comida y refugio. Por último le tocaba el turno a Cecil, la monaraña, a quien esperaban con alegría para escucharla. Yo implementaré la transparencia y la equidad en las decisiones que se tomarán en beneficio de todos los habitantes de la selva. Una vez que fueron escuchadas las propuestas de cada uno de los candidatos, el resto de los animales tenía hora que tomar una decisión. Finalmente llegó el día de las elecciones. Era un día soleado y los animales salieron muy entusiasmados. Pacientemente hicieron fila, acudieron desde los cocodrilos hasta las mariposas para emitir su voto en urnas decoradas con flores y hojas. Cuando se contaron los votos, la ganadora fue Cecil, la monaraña. Querida por toda su honestidad y dedicación al bienestar de la comunidad. Con Cecil a la cabeza, la selva maya comenzó una nueva era de honestidad y justicia. La corrupción se desvaneció lentamente como la niebla al amanecer y la luz de la democracia brilló más fuerte que todas. Y así, queridos diputados y diputadas, y todos los presentes aprendemos que incluso en los más remotos y mágicos, la corrupción puede acechar si no estamos alerta. Pero con la democracia, la transparencia y el compromiso con el bien común podemos derrotar cualquier mal y constituir un mundo mejor para todos. Que la historia de la selva maya nos inspire a ser líderes justos y valientes, siempre dispuestos a luchar por la verdad y justicia. Muchas gracias por su amable atención.